Rodolfo Walsh, un mito del periodismo argentino y el nombre que porta un galardón de la Universidad Nacional de La Plata con el que han sido distinguidos presidentes latinoamericanos como Evo Morales y Hugo Chávez y desde hoy Rafael Correa. Tampoco en 2012 estuvo la entrega del premio libre de polémica. Desde su llegada al poder el presidente de Ecuador mantiene un contencioso abierto con la prensa que ni siquiera en la solemne ocasión pudo dejar de lado. Pero el problema va más allá de quién posee los medios de comunicación y es la forma de propiedad el verdadero problema ya que se trata de negocios privados con fines de lucro proveyendo un bien fundamental para las sociedades modernas. Negocios dedicados a la comunicación es como el mandatario prefiere designar a los medios privados. Decenas de ellos han sido clausurados a lo largo de los últimos años. Observadores internacionales reconocen el rol partidista de algunas editoriales ecuatorianas pero critican la actitud poco apaciguadora de Correa. El potencial de conflicto que genera el enfrentamiento entre Quito y la prensa es grande. La situación la comparte Ecuador con otros países de la región y Correa suele comparar sus dificultades para sacar adelante una nueva ley de comunicación con las de la presidenta Cristina Fernández en Argentina, la tierra de Rodolfo Walsh.